La chiva decepcionaron en su presentación en casa al apenas igualar a un gol con los diablos rojos de Toluca, un partido demasiado precavido de ambos lados en donde a los tapatíos les faltó la imaginación e intensidad ante unos diablos que están en reconstrucción. Apenas dos minutos duraron las emociones, Jesús Molina abrió el marcador con un cabezazo pero enseguida Kevin Castañeda los igualó. Guadalajara está invicto, sí, dos empates, no ha perdido pero tampoco gana. El Diablo sumó su cuarto punto en el torneo, el juego se esperaba más dinámico, más abierto pero no, ambos equipos decidieron primero anularse que hacerse daño. Guadalajara quizá quiso ir un poco más al frente pero el Toluca era el que se sentía mejor en la cancha. Mientras las chivas trataban de avanzar en bloques, el Diablo alargaba la cancha teniendo a Rubén Zambuesa como su principal punta de lanza, pero la realidad es que ambos planteles no daban de sí. Chivas se soltó un poco el cabello, César Huerta remató un buen desborde del Chapo Sánchez y provocó un tiro de esquina del cual nació el gol de Jesús Molina por un potente cabezazo al minuto 22. La felicidad les duró muy poco, dos minutos después, Kevin Castañeda tomó un rebote de fuera del área, su segundo gol del torneo, ambos con la misma manufactura. Más allá de esos dos minutos, el juego se volvió a caer en el abismo del cual apenas asomaban las chivas con acciones individuales y Toluca solo dependía de lo que se le ocurriera a Zambuesa. Decepción en Guadalajara, chivas de un paso atrás.